¡Hola! ¿Cómo están? Estamos probando a ver cómo se ve y cómo se escucha. Bueno, aprovechamos este momento para que vayan a buscar un bastón, el palo de la escoba, sacan el palo de la escoba y una mantita y agua. Está bueno que puedan ir a buscar estas cosas, así se van preparando y a las 11 arrancamos. Bueno, desde mi casa, estamos en casa en esta cuarentena, hay que aguantar, hay que esperar, es la única manera de cuidarnos, lo sabemos. Y mientras tanto podemos ir haciendo estas cosas y vamos intercambiando energía positiva. Espero que estén bien y que la pasemos bien en este ratito, que transpiren un poco, que se muevan y que la pasen bien, es la idea. Bueno, ya comenzamos, ¿eh? Bien. Voy a poner bien atrás, así se escucha bien. En el lugar. Ahí va. Hombros atrás. Hombros. Hombros. Otra vez. Grande. Grande. Entramos en calor. Entramos en calor. Dale arriba. Uno y uno. Grande. 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 Vá. 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 Vamos, bien grande. La vuelta. Vamos, vamos. Los dos, los dos. Grande, 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 grande. Uno y uno. Uno. Los dos. ¿Va? Como aire. Y largo. Muy bien. Acá. Estiro. 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 Arriba. Los dos, los dos. Lejos. Los dos. Dos. Vamos ahí. Aplaudimos un poquito. Dale. Vamos. Entramos en calor. Acá. Muy bien. Dale un poquito más. Otra vez. Otra vez. Dale. Dale. Otra vez. Dale. Vamos, mis alumnas. A ver que esa luz que se conectaron Es sobre izquierdo, dale Marcho Tomo aire Aflojó Esperamos a ver que música viene Atrás Abrimos, abajo Abre y cierro Otra vez Abre y cierro Flexionen las rodillas Sí, uno Uno y uno Dale Con fuerza, dale Rapidito Un poquito más, dale con fuerza Uno y uno Los dos Vamos, vamos, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo Acá Acá Otra vez Otra vez Terminamos esta secuencia de brazos Otra vez, dale Voy para adelante Para atrás Me quedo en el lugar Grande 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 Arriba Otra vez, dale Otra vez Otra vez Marchamos Marchamos Y voy a dejar el pie ahí Alejo Alejo Va Y empujo Va 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 Te fijas Te fijas Aquí Voy a hacer dos acá Sigo Sigo Cambio Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Cambio Uno Tres Cuatro Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Uno y uno Otra vez Dale Cuatro Cuatro Tres Cuatro Cambio Cambio Cuatro Cuatro Cambio Muy bien Acá Un saltito Abajo Va Al suelo Dale Empujo Va Muy bien Marcho Muy bien Arriba Arriba Muy bien Saltamos Saltamos A la soga Dale Dale A un lado Y al otro Un poquito más Dale 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 Acá Descanso Dale Ahí Otra vez Empujo Empujo Al medio Dale Dale Vamos a agarrarlas La soga Otra vez Muy bien Dale Agarra la soga Dale Salto A un lado A un lado Y al otro El que no puede saltar Marcha Dale Muy bien Ahí va Vamos Ahí Dale Dale Uno y uno Y ahora Gancho 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 Fuerza con los brazos Dale Fuerza Marcha Marchamos Toma aire Afrojo Muy bien Vamos a ir a buscar el bastón Van a ir a buscar el bastoncito que les dije al principio ¿Sí? Vayan a buscarlo Se preparan Si quieren pueden tomar un poquito de agua ahora ¿Sí? Descansan también un poquito Dale que seguimos Muy bien Flexiono ahí las rodillas Derechita Al medio Arriba Al medio Abajo Al medio Arriba Al medio Abajo Arriba Abajo Arriba Mirá que retraso de nuevo Ahí va Dale Y quedo acá Tiro Arriba 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 Va Saco la cola Saco Arriba Saco Arriba Saco Arriba Dale Va Va Arriba Arriba Lo puedes adelantar por favor Arriba Dale Dale Va 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 Hay un problemita con el wifi y la música Seguimos nosotros Dale No sacaselo Ahí No sacaselo Ahí No sacaselo Ahí Ahí A la altura de los hombros Dale A un lado y al otro Sigo 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 Y vos Y vos como Si le sacas tu vuelta Es que pasa Vamos A un lado y al otro Rota la cintura Dale Rota la cintura Una vez más Me quedo acá en el medio Flexión a un lado y al otro Dale Va Flexión a la cintura Fuerza con la panza Dale Muy bien Arriba y atrás Y al pecho Atrás Y al pecho Atrás Al pecho Va Dale Atrás Y adelante Vamos Vamos Atrás Atrás Y adelante Dale Sigo 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 Aflojo los brazos Muy bien Yo me pongo de costado Acá Saco la cola Sentadillas Sentadillas Saco Saco Las rodillas No pasen la línea De pie Un poquito más Otra vez Otra vez Otra vez Me quedo abajo Rebundo Un poquito Dale un poquito más Un poquito más Vamos Fuerza con las piernas Muy bien Muy bien Brazos ahí Agarra el palo ahí Ahora Si Al pecho Marcho Marcho Un poquito más Un poquito más Mira ahora ahí Patadita Patada 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 Otra vez Patada Vamos a ir arriba Ahí Dale Patadita Patada Un poquito más Dale Espiro Un poquito más Devuelve el palo al pecho Y estiro Dale que asojamos ahora Dale Abro Abrimos Vamos a hacer Al pecho Arriba Vamos una vez más Apro Otra vez Otra vez Tapito Dale Tapito Muy bien A un lado Y al otro Dale Bien arriba Bien arriba Bien arriba Voy a ir a estirar atrás Si Bien estirada la rodilla Dale Dale Cuatro Tres Dos Uno Cambio Cambio Tres Cuatro Cambio Estamos cambiando la música Pataditas atrás Vamos esa cola Muy bien Junto Junto A un lado Y al otro Arriba Palo acá Rodillas flexionadas A un lado Y al otro Dale A un lado Y al otro Dale Aflojo Marchamos Marchamos Voy a hacer estocadas Al frente Ahí Ahí Vamos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Aflojo Dejamos el palo Marcho 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 Ahí Aflojo Mira ahora Vamos a hacer un saldito al costado Y mantengo el equilibrio Ahí 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 Dale Mantengo el equilibrio Ahí Ahí Un pasito al costado Muy bien Ahí Ahí Voy a hacer ahí Y voy a hacer uno Dos Tres Cuatro Mantengo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cuatro Eso Vamos Un poquito más Me quedo acá Me quedo acá redondito Me quedo acá redondito Flexiono las piernas La espalda derechita Saco la cola un poquito Acá Vamos esos brazos Otra vez Otra vez Me quedo mejor Al pecho Va Otra vez Otra vez El giro Limpiamos los vidrios Acá al costado Un poquito más Dale, dale Acá Agarra con fuerza Un poquito Un poquito más Con fuerza Arriba Arriba Ahora Mirá Tiro Flexiona Las rodillas Va Un poquito más Eso Tiro Tiro Un poquito más Arriba Arriba Muy bien Marchamos Están transpirando Un poquito Están transpirando Entrar de calor Bien Vamos a hacer Con las piernas Ahora Cruzo atrás Cruzo 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 Baje Baje Abajo 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 Otra vez Bajo Va 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 Ahí va Otra vez Abajo Fuerza con las piernas Vamos a esa cola Dale otra vez marcho miren ahora piernas juntas voy a hacer lo siguiente voy a flexionar saco la cola eso saco eso otra vez uno dos tres cuatro abro el costado me quedo acá dos tres cuatro vuelvo a juntar uno dos tres cuatro abro hacia allá uno dos tres cuatro juntos uno dos tres cuatro abro dos tres cuatro juntos uno dos tres cuatro marcho marcho vamos a levantar un poquito los pulsos, las pulsaciones listo un minutito, dale vamos a darle esa soga otra vez otra vez otra vez un minuto, dale salto, dale, dale, dale como aire como aire aflojo marcho tomamos aire aflojamos otra vez como aire los celulares nos conectan con nuestros amigos con nuestras amigas o con el nudo y ahora ellos también nos van a conectar muy bien voy a hacer para allá dos pasos y vuelvo eso, dale vas ahí va otra vez vamos otra vez cruzo por atrás va cruzo cruzo hacemos unos saltitos mirad saltitos dale y no sigue como estaba dale uno dos uno dos uno dos otra vez muy bien abre el cielo dale arriba otra vez otra vez al medio abajo abajo vamos como si quisiera tocarme el pie me quedo acá tomamos aire largo muy bien muy bien acá como haciendo fuerza eso es a un lado y al otro dos vamos vamos esa cintura dale me quedo en un lugar cambio al otro lado cambio 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 cambiamos uno y uno Vamos con esa cintura, dale Muy bien Voy a hacer la vola, mira ahí Adelante y atrás Con el otro piecito Y estiro Esperame que... Se fue un poquito Se fue un poquito, seguimos Seguimos, dale Otra vez Estiro Estiro Otra vez, dale Marcho, marcho Marchamos Me pongo de costadito Codo arriba Ven el codo arriba Puño cerrado Y voy a dibujar al pecho, ahí Ahí Va Va Dale Trabajamos los tríceps Un poquito Vamos Un poquito más Vamos Quiero ver quién está conectado Chiarita 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 Violeta Te mando un besito Vamos Un poquito más, dale Aflojo Aflojo Cambiamos de lado Arriba Va Va Es Es Va Va Dale Trabajamos el tríceps Empujo 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 Va Dale Mi amiga Jessy Anda por ahí mi amiga Jessy Me mando un peso grande A Kiara A Carlitas Y avale Dale Dale, dale un poquito más Vamos Ese tríceps Me salió medio raro Dale, dale Aflojo Me quedo acá Mantengo esta posición La espalda derechita Cola fuera Hacemos ahí Un lado y al otro Dale Vamos Esas piernas Fuerza Fuerza No No subo Me quedo acá Dale Jessy Muy bien Acá Redondito Un poquito más Dale Fuerza Con las piernas Quedan Flexionadas Dale Que terminamos esta parte Y nos vamos al suelo Aflojamos Aflojamos Macho Bien Van a ir a tomar un poquito de agua Y van a preparar Y van a preparar Y van a preparar la mandita Que vamos a hacer algunas cosas En el suelo ¿Sí? ¿Listo? Vayan a tomar un poquito de agua Si quieren Yo me voy a preparar Vamos a tratar de bajar el celu Así se ve bien Ahí se ve Ahí se ve En el piso Vamos a hacer unos abdominales Nos acostamos ¿Sí? Subimos las piernas Y voy a hacer ahí Mirá A uno Y al otro pie Va Va A un lado Y al otro Dale Un poquito más Tenemos compañía Aflojó Bien Nos ponemos acá Levanto la cola Arriba la cola Contraigo los glúteos Dale Un poquito más Corpito Un poquito más Mantengo apretado Mantengo apretado Vamos Vamos a esta cola Aflojó Me pongo ahí Como si estuviera la playa Tomando sol ¿Sí? Estiro Va Que los pies no toquen el suelo Dale Va 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 Al pecho Las rodillas Dale Al pecho Va 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 Un poquito más Un poquito más Muy bien Una bicicleta Grande Dale Bien grande Esa bicicleta Vale Un poquito más Un poquito más Fuerza con la panza Aflojamos Nos ponemos de costadito Ahí ¿Me ven bien? Subo y bajo la pierna Dale 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 Que falta poquito Bien arriba Un poquito más Mantengo arriba Mantengo ahí un poco Voy a hacer al pecho Estiro 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 Otra vez Un poquito más Dale Vamos Vamos Que esto también está bueno Un poquito más Mantengo Cortitos Dale Que tiene que quemar Acá al costadito Muy bien Cruzo adelante Estiro ¿Están transpirando un poco? Transpiran Vamos con la de abajo Vamos con la de abajo Dale Un poquito más Dale con la de abajo Dale Trabaja los aductores Vamos Mantengo Arriba Arriba La pierna Arriba Aflojo Cambio de lado Ahí Cambiamos de lado Arriba y abajo Eso es Arriba Un poquito más Dale Un poquito más Bien Arriba esa pierna Un poquito más Un poquito más Mantengo ahí al medio Al pecho Dale Dale Al pecho Fuerza con los aductores Un poquito más Trabaja también La parte Se cortó un poquito Dale Acá mirá Estiro Bien 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 con la pierna Que está abajo Dale Arriba la que está abajo Dale Arriba Arriba Vamos Vamos Esos Aductores Vamos Vamos Esos Vamos Que falta Un poquito Ya terminamos Dale Aflojo Muy bien Muy bien Vamos a hacer Otros abdominales ¿Sí? ¿Sí? Vamos Vamos a ponernos ahí Vamos a hacer cruzados Veinte para cada lado Me tomo de la nuca Ahí Veinte para cada lado Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Cambio Para el otro lado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Un poquito más Dale Que ya terminamos Aflojo Aflojo Muy bien Últimos abdominales Otra vez en esta posición Voy a hacer tijera Cruzo Cruzo adelante Las piernas bien extendidas La espalda bien apoyada Bien apoyada en el suelo Dale Vamos a esa tijera Fuerza con la panza Aflojamos Muy bien Muy bien Último de cola Último No, último de piernas Mejor Arriba Abre y cierro Abre y cierro Dale Si están cansadas Apoyan la cabeza Un poquito más Abre y cierro Dale Cortitos Cortitos Sin puntar Cortitos Un poquito más Dale 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 Que terminamos Aflojo Muy bien Tomo aire por la nariz Largo por la boca Otra vez Largo Muy bien Vamos a buscar Una canción Más tranquila ¿Te parece una canción Tranquilita? Para relajar Voy a correr Todo esto para atrás Así nos relajamos Si ustedes me ven Me ven bien Nos sentamos Con las piernas Bien abiertas ¿Sí? Y yo que me está buscando Una canción Más tranquila Hoy tengo ayudante Que se levantó Muy bien Cualquiera Cualquiera Tranqui Esa que estaba Estaba bien Bueno Dejense Dejense Muy bien Tomo aire por la nariz Largo Largo Otra vez Toma aire por la nariz Largo Vamos a tratar De recuperar Nuestra respiración Normal ¿Sí? Bien Tomamos aire Estiro Estiro Talé que terminamos Estiro ahí adelante Transpiraron un poco Porque yo sí Estiro 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 Muy bien Muy bien Vamos a ir a una de las piernas Aparte también es importante Hay que estirar Un poquito más Estiro adelante Hoy internet anda medio medio Les pido disculpas Se cortó varias veces Estiro bien adelante Dale Recuperamos nuestra respiración normal Saco la cola Me quedo ahí Cómoda Cómodo Para no todo nuestro público masculino Muy bien Al medio Planta con planta del pie Hay algún varón Que nos está mirando Que está haciendo la clase Con nosotras Hay algún varón A ver que comente Algún varón Yo lo estoy viendo Me agarro de acá De los tobillos Y empujo Hacia abajo Empujo Empujo con los podos Con los podos Las rodillas Hacia el suelo Dale Aprojó Muy bien Estiro adelante Estiro ahí adelante Las piernas juntas Tomo aire Me voy a tomar De la punta De los pies Me quedo Aprojó Aprojó María 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 Sandra Gracias Gracias por estar Es para ustedes Todo lo que hacemos Es serender Es para ustedes Para que estén entretenidos Para que se muevan Para que dentro de su casa También encuentren un momento De hacer actividad física Que hace tanto bien Es para ustedes Cambio Cambio Estoy y estamos Junto con el EMDER Soy profe del EMDER Soy profe del EMDER Todos los sábados A las 11 de la mañana ¿Sí? Por este mismo espacio Muy bien Aflojó Me tomo atrás Los brazos Estiro Un poquito más ahí Vamos terminando La cola bien apoyada En el suelo Arriba Aflojó Adelante Yo estoy los sábados A las 11 Pero todos los días Hay clases Mis compañeros Tienen diferentes propuestas Para ustedes Ustedes métanse acá En la página De Deporte Mar del Plata MGP Y ahí van a encontrar Todas las promociones Que, bueno De todas las clases Que tenemos para ustedes Hay un montón De lo que quieran Muy bien Al medio Dejó caer la cabeza Dejó caer la cabeza Ahí Arriba Última vez Como aire Estiro Aflojó Una vez más Entra lo bueno Pienso en cosas lindas Sale lo malo Lo feo Lo que me preocupa Mis miedos Afuera Una vez más Entra lo bueno Entra lo bueno Llénense de cosas lindas Todos pensamientos positivos Que nos hacen tanto bien Aflojó Sale lo feo Sale lo feo Los miedos Las inseguridades Todas las cosas feas Afuera Hay que sacarlas Bueno Terminamos Me encanta que estén ahí Espero que la hayan pasado lindo Con todo mi amor Y bueno Yo los espero todos los sábados A las 11 de la mañana Y como les dije Deporte Deporte del Ender Ahí en la página De MGP En el Facebook Tienen todas las promociones De las distintas clases Que mis compañeros Tienen para ofrecerles Así que les agradezco un montón Quédense en casa Nos tenemos que seguir quedando Un poquito más Un poquito más Así que nos encontramos En estos espacios Les mando un beso grande Muchas gracias Por estar ahí Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!